Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Jornada de bajada es la que hemos tenido hoy, día de fin de mes. Ha habido muchos ajustes, muchos rebalanceos y estos parece que no han sido favorables. Por lo demás, los activos refugio activados, el dólar ha vuelto a recuperar posiciones claramente, los bonos también subiendo y las bolsas pues moderadamente a la baja tanto en Europa como en Estados Unidos, lo cual no quita para que el SP500 pues siga muy cerca de su resistencia a 4.400 y el Nasdaq de su resistencia a 15.000. En cualquier momento pues podrían volver a atacar. Hemos tenido problemas otra vez en la sesión asiática, China ha recaído, ha vuelto a tener nuevas bajadas, esto ha perjudicado. También ha perjudicado el hecho de que Amazon, uno de los grandes tecnológicos, por cierto cada vez más grande, porque no para de crecer comprando otras empresas además, pues ha dado resultados malos, previsiones malas, ha caído un 7% y eso pues ha contagiado a otras empresas de su sector. Pero hemos tenido un dato de PCE subyacente, que es la verdadera medida que tiene de inflación la Reserva Federal, por debajo de lo esperado. Esto ha calmado un poco las cosas y las ha dejado más o menos en equilibrio. El mercado sigue por otro lado preocupado por el crecimiento, las cosas no están nada claras y los bonos siguen mandando el mensaje de que se ha tocado techo de crecimiento y de que la Reserva Federal tiene poca capacidad para poder subir tipos.